hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos sampie buenas noticias ya no tenemos que preocuparnos sobre si daniel ortega va a permitir que tengamos elecciones transparentes libres y justas no lo va a hacer se acabó el suspenso tenemos como punto único la juramentación de los magistrados electos el primer acto fue la elección y reelección de magistrados del consejo supremo electoral los ungidos son tan incondicionales que fanora vendaño no dio la talla lo bueno es que en la vida hasta los reveses nos pueden dejar enseñanzas valiosas el oficialismo y sus partidos zancudos le dieron una gran lección a la oposición nicaragüense la unidad es posible incluso por medios ridículos primero maría ida ozuna presidente del plc y segunda secretaria de la junta directiva de la asamblea nacional propuso como magistrado del consejo supremo electoral alberto julián blandón sin saber que era sandinista sí seguro después bruclin rivera diputado de yatama le dio la espalda a su aliado de la coalición nacional y al precandidato presidencial george enríquez y votó por la reelección de lumberto campbell de plano porque lumberto es un costeño verdad y que tiene una amistad personal conmigo y creemos que una persona que pues tratable a nivel personal y podemos comunicarnos votó por él porque es su brother y le contesta el teléfono cuando lo llama no tengo forma posible de incluir a este proceso un voto verdad y quisiera tener los votos para contribuir a cambio y mi voto prácticamente no cuenta en esto cuando hay decisiones ya están tomados y de ahí entonces para qué siguen la asamblea ribera ozuna y todos esos diputados colaboracionistas si el frente ya tiene todas las decisiones tomadas y posee todos los votos necesarios para aprobarla están de más el fsln necesita de esa oposición simbólica para hacerle creer a los países de la comunidad internacional que nicaragua es una democracia representativa funcional con instituciones fuertes y clara separación de poderes contra toda evidencia la mujer que ven en pantalla es la magistrada de la corte suprema de justicia juana méndez haciendo las veces de impulsadora de las unidades de victoria electoral ven porque el sandinismo ya da las elecciones como ganadas la magistrada de la corte suprema de justicia literalmente baila el sequeda después de enrolar a sus correligionarios en el ejército roba votos del partido rojinegro la pelota está en la cancha de cporel y el prd los dos partidos políticos han puesto su casilla a la orden de un candidato de oposición pero no terminan de ponerse de acuerdo en cómo establecer una alianza quedemos claro que la coalición existe ni lunar tampoco el 12 de mayo es el plazo fatal que daniel ortega dispuso en el calendario electoral para la inscripción de las alianzas partidarias de cara a los comicios de noviembre pero claro hay tareas más apremiantes como suavizar la imagen de doña kitty creo que la política es la obligación que tenemos todos los ciudadanos de involucrarnos para buscar lo mejor para el país excepto los ciudadanos que pertenecen a movimientos sociales que no encajan con sus principios y valores creo que es un deber creo que es obligación de todos todos segura y que si todos participáramos en esa política los países serían totalmente diferentes somos las personas las que hacemos ciudadanos por la libertad saben ese fondo musical de piano electrónico romántico me convenció dejemos que doña kitty escoja al candidato único igual se van a robar las elecciones esta semana el ministerio de salud inició el proceso de vacunación de personal médico de primera línea dejando en evidencia un efecto secundario que hasta la fecha sólo se ha manifestado entre nicaragüenses la verdad que completamente protegido ya desde el inicio honestamente no solamente por el hecho de estar recibiendo en este momento la vacuna algunos médicos oficialistas parecen haber perdido la memoria de corto alcance porque cuando la pandemia inició el régimen prohibió el uso de material de protección como mascarillas supuestamente para no alarmar a la población este efecto secundario desata el impulso de reescribir la historia afortunadamente únicamente se manifiesta cuando la gente está enfrente de cámaras de canales de televisión oficialista no sé por qué yo agradecido en primer lugar con dios pero con este buen gobierno por preocuparse por los trabajadores que estamos en la primera línea solo les tomó dos o tres meses dándole gracias a dios porque le ha permitido al gobierno este hacer hasta lo imposible para comprar esta vacuna y darnos la gratuitamente no nos vamos a cansar de decirlo en el mundo entero la vacuna está disponible sin costo alguno de hecho aparentemente todas las que se han aplicado en nicaragua hasta la fecha provienen de donaciones primero rusia donó seis mil dosis de vacunas seguimos trabajando como decíamos con la federación de rusia con el fondo ruso de inversiones con el instituto gamma leya a quien agradecemos que lindo que agradecida después el mecanismo covax coordinado por las naciones unidas y la oms donó 335 mil dosis y sabe quién es el donante más grande del mecanismo covax estados unidos con 2.500 millones de dólares entonces gracias imperio yankee según confidencial en enero de este año la dictadura anunció que compraría 7.4 millones de dosis de la vacuna a rusia pero hasta la fecha no han dado más información esta semana según la vicedictadora rosario murillo llegaron al país otras 70 mil dosis de la sputnik 5 pero no aclaró si era una donación o parte de la compra anunciada incluso si fueran donadas rusia no ha dado 76 mil dosis de sputnik 5 covax y los países imperialistas que lo financian 335 mil dosis pero sí gracias rusia y todo esto es gracias a la buena gestión del comandante daniel y la compañera rosario cuando escucho cosas así al principio me da tristeza pero después me acuerdo que los dictadores no ven su propia propaganda y me da risa a pesar de la propaganda estatal el coronavirus sigue haciendo estragos según el observatorio ciudadano del kobe 19 para esta semana nicaragua presenta 879 nuevos casos sumando un total de 15 mil 257 casos sospechosos desde el inicio de la pandemia la fundación encanto nombre del club de amigos de laureano ortega anunció una serie de eventos de contagio masivo pero perdón digo una serie de conciertos en homenaje a la madre en esta ocasión estaremos en 10 departamentos ofreciendo a las familias nicaragüenses una velada de arte y de cultura ustedes saben como el dictador daniel ortega no contento con ser el presidente de nicaragua también puso de vicepresidente a su esposa pues parece que el nepotismo corre en la familia karen santamaría la coordinadora de la fundación encanto es también la esposa de laureano ortega qué bonito ver cómo las nuevas generaciones siguen sus tradiciones ancestrales para finalizar los fragmentos del cohete chino que se desplomaban hacia el planeta tierra no cayeron dentro del territorio nacional y ya saben a quién le tienen que dar las gracias y todo esto es gracias a la buena gestión del comandante daniel y la compañera rosario claro que fue gracias a ellos no ven que tienen un talento especial para repeler todos los proyectos que tienen que ver con los chinos nunca construyeron el canal interoceánico ni lanzaron el famoso satélite de laureano fuentes extraoficiales aseguran que la compañera rosario sacrificó a carlos emilio lópez ante los astros para salvar a nicaragua del desastre eso se llama matar dos pájaros con una sola piedra buenas noches